¿Viene tanto que esconde, Ricardo? ¿Que no sabemos? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y que sí sabe y lo esconde? A ver, sobre todo, mira, a sabiendas de que durante todos estos años no se le conoce un empleo, no se le conoce una fuente de ingresos legal a él. Él puede despotricar contra Claudio X. González, contra Carlos Loret, contra Juan Francisco Ili, contra Gustavo de Hoyos, contra quien me digas. Pero todos ellos tienen manera de decir, a ver, nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo y tenemos un patrimonio, una fortuna, ¿por qué no? Y recontraud. Híjole, Carlos, es que... No son hechos... No es el club del guayabazo mutuo. No, no, no. Pero es demoledor a tu carta y yo únicamente no reforzaría, porque no necesita ningún refuerzo, reconocería algo que tú estás diciendo aquí y que me parece que va a ocurrir. Y es que cada vez nos vamos a enterar de más casos de corrupción en este gobierno. Bueno, imagínate tú que si el secretario de la defensa que se supone como militar debe de ser impoluto, debe de ser transparente, debe de ser muy firme en sus convicciones, este, está haciendo estas cosas de mandar a su familia a usar los aviones de la defensa, etcétera. Si él está actuando así, ¿cómo estarán actuando los demás? Por eso, ¿tú o ustedes creen que para el general Sandoval la patria es primero? ¿O será el presidente? La lana es primero. O el presidente es primero. Y la lana también. El presidente y la lux son primeros antes que la patria. Sí, por supuesto. Imagínate. O sea, ya en cualquier otro lugar del mundo cachan al jefe de las Fuerzas Armadas en esto y por dignidad hubiera renunciado ya. ¿No? Pero aquí no hay dignidad. No hay, no hay. Entonces. A ver, la Riobó no debería haber renunciado ya por dignidad y averigüe en mi caso y luego regreso, ¿no? Nada más por educación y dignidad. Sí, 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 sí. Yasmín Esquivel, Riobó, ahí sigue. Y ahí sigue. Y votó en contra. Feliz de la vida, tu voto contó. Yo tengo la esperanza de que la ONAM dé un golpe en la mesa. Ojalá. ¿Tú crees? Yo creo. Ya modificaron la ley en la UNAM para decir que la UNAM sí tiene autoridad para cancelar títulos aún en el caso de exalumnos. Yo estudié en la UNAM, tengo orgullosamente mi título. Si me llegaran a cachar en una maroma, pues tendrían derecho a decirle usted, usted transó con su título. Esa es otra de las razones por las que López Obrador está furioso con el INAI, porque el INAI destapó la cloaca de Segalmex. Este, y pidió a la UNAM información sobre la tesis y la carrera de López Obrador. Entonces, eso enfureció también a López Obrador. Que duró 14 años para recibirse. Pero es una cosa. ¿Viene tanto que esconde, Ricardo? Que no sabemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y que sí sabe y lo esconde. A ver, sobre todo, mira, a sabiendas de que durante todos estos años no se le conoce un empleo. No se le conoce una fuente de ingresos legal a él. Él puede despotricar contra Claudio X. González, contra Carlos Loret, contra Juan Francisco Ili, contra Gustavo de Hoyos, contra quien me digas. Pero todos ellos tienen manera de decir, a ver, nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo y tenemos un patrimonio, una fortuna, ¿por qué no? Es como si le reclamas a Cristiano Ronaldo o a Messi que ganen tanto dinero. Porque tiene tanta lana, claro. ¿Por qué? Porque son fuera de serie, punto. Claro. Y hay un mercado en el mundo que les dice, yo te puedo pagar esta cantidad de lana y vente para acá, ¿no? Ya es una locura. Sí, sí. Ya he dicho varias veces, pero también para los jóvenes. Hay que cuidar en política, no hacer el ridículo. ¿Sabes qué? Leí por ahí, no sé si sea cierto, tú me lo vas a aprobar ahora. Ahora, que antes de su última sesión pidieron, así es, autorizaron, pidieron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM. Ya la voy a traer mañana, no, mañana no, porque ya no vamos. El lunes, el lunes voy a traer el título, a ver si lo encuentro por ahí. Y la tesis, la tesis sí… ¿Presidente, de hecho… A ver, préstamela, préstamela, porque esa es pública, pero les quiero decir algo de la tesis que es muy importante, que también ojalá y la lean los conservadores. Fíjense que yo terminé la escuela en el 76 y me fui de pasante a Tabasco, de director del Instituto Nacional Indigenista, entré en el 77 y estuve de 77 a 82 de director del Instituto Nacional Indigenista, trabajando para los indígenas chontales. Ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. Entonces, esa fue mi mejor universidad. Y luego llegó el maestro González Pedrero, que había estado de director de la Facultad de Ciencia Política, donde yo estudié. Llegó de candidato a Tabasco, del PRI, y me planteó de que yo pasara a ser presidente del PRI, porque se tenía el propósito de democratizar al PRI. Es muy difícil democratizar un partido de Estado como el PRI. Entonces, pero nosotros empezamos con eso. Antes había sucedido lo del finado Carlos Madrazo, que también quiso democratizar al PRI y no pudo. Incluso se habla de que a él lo asesinaron. Bueno, y nosotros empezamos a democratizar, a hacer asambleas en los pueblos, para que los comités, se llamaban seccionales, fuesen electos por la gente en asambleas democráticas y no designados por los presidentes municipales, como era la costumbre. Entonces, cuando empezamos a hacer esto y a darle el poder al pueblo, pues se gestó una rebelión en contra mía. Y una mañana me convocó el maestro, José Luis Pedro, al que admiro mucho, ya falleció, pero una gente extraordinaria, un maestro, uno de los mejores estudiosos de filosofía política, de historia de las ideas políticas. Bueno, entonces ya había una rebelión de presidentes municipales en contra de nosotros, que éramos un equipo joven. Entonces, me ofreció ser oficial mayor del gobierno, del Estado. Y pues fui oficial mayor 24 horas, porque fueron también de esas decisiones históricas. Llegué ahí, el secretario de gobierno, que ahora es amigo, siempre ha sido amigo, pero en ese entonces nos distanciamos, el secretario de gobierno era José Eduardo Beltrán, que ahora es consejero del Pemex. él me fue a dar posesión de la Oficialía Mayor y le dije ahí a los que estaban, director administrativo, derechos, recursos humanos, y todos los que componían la Oficialía Mayor, eran los tiempos de las vacas gordas, de mucho auge, ser oficial mayor, imagínense. Pero qué buena decisión, porque hubiese yo aceptado eso, hubiese yo perdido, ¿en qué? en lo administrativo, hubiese yo dejado, hubiese yo abandonado el noble oficio de la política, el ser transformador, que es algo extraordinario. Bueno, el caso es que llego ahí y le digo a los que están, a ver, ¿quién sabe más de esto? No, pues me acuerdo de un contador, contador de Witt. ¿Qué es aquí? Yo ya voy a regresar, procure que no falte nada, que no se pare el gobierno y yo ya regreso. Ya pasé a buscar a mi esposa, afinada, Rocío, a su trabajo, y le dije, voy a renunciar. Y para que vean lo solidario de las compañeras, como también de los compañeros, ¿cómo no puede un dirigente salir adelante si no tiene el apoyo de una compañera o una compañera no puede salir adelante si no tiene el apoyo de un compañero y de la familia en general? y su respuesta fue sí, 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 porque ya veníamos hablando del asunto. Entonces, me fui y escribí una renuncia que es histórica, que palabras más, palabras menos. nos dice, agradezco a usted el que me nombre como oficial mayor, pero este cargo me aleja de mi propósito fundamental, que es la de servir al pueblo. Por lo tanto, le presento o en consecuencia le presento mi renuncia con carácter irrevocable. Y ya, ya nomás la dejé y vámonos, porque estaba fuerte. imagínese decir no en ese entonces. Pero gracias a eso, bueno, ya nos venimos acá, ahora que hablas del furiste, cómo no voy yo, es como lo de las becas, cuando estudié, estudié por una beca en la casa del estudiante tabasqueño. Cuando regresé de esa situación de Tabasco, llegué a rentar un departamento, llegamos a rentar un departamento en Copilco, 300, esa unidad no se me va a olvidar nunca tampoco. Y luego ya conseguí trabajo en el INCO, Instituto Nacional de Consumidor, también le agradezco mucho a la licencia de Clara Jusimán, que me dio trabajo, fui director de organización en el INCO. Esto de los precios, el quién y quién en los precios, por ejemplo, lo de Sheffield, algo parecido. y luego ya estando ahí conseguí un crédito del Foviste y gracias a eso tuve mi departamento en Copilco. Y lo importante en ese entonces de esos créditos es que las tasas eran muy bajas, que es lo que tienes que procurar. Pero, bueno, ese tiempo que no tuve trabajo, después de salir de trabajo, me dediqué a hacer mi tesis. Ya había yo escrito algo sobre este tema y me asesoró la tesis una maestra extraordinaria que ya falleció, Paulina Fernández, que había pues estado de alumna conmigo, pero como yo me fui ella siguió, se convirtió en maestra y cuando regreso ella es mi asesora de tesis. Y nos había dado clase el maestro Octavio Rodríguez Araujo, partidos políticos a los dos. Y es muy interesante porque para recibirme antes en la facultad se necesitaba el dominio de un idioma o la traducción de dos. Entonces, me inscribí en el centro de lenguas extranjeras de la UNAM, en francés y portugués, porque me ha costado el inglés. Y ya terminé el curso, presenté mi examen y ya llené todos los requisitos e hice la tesis con ella. Y la tesis se llama Proceso de formación del Estado Nacional en México. Y sí es un aporte considero importante porque aquí explico cómo Juárez llevó a cabo las reformas para separar el poder del Estado y el poder de la iglesia, más que nada del clero. Y aquí explico y sí es algo, vamos a decir, novedoso, porque imagínense cómo se llevó a cabo esa reforma si el clero era dueño de todo, pero no sólo de los bienes materiales, también de las conciencias. Y el movimiento liberal estaba compuesto por una minoría, las tierras eran propiedad del clero. Por eso Juárez y Madero fueron muy enfáticos en distinguir al clero de la religiosidad, son cosas distintas. Juárez era anticlerical, no antirreligioso. el clero era una corporación con mucho poder. Entonces, ¿cómo es que Juárez y los liberales llevan a cabo la nacionalización de los bienes del clero? ¿Cómo dirían mis paisanos veracruzanos? Le zumba. ¿Cómo lo hicieron? Yo aquí explico cuál fue la estrategia central con las leyes de reforma, sobre todo la que tiene que ver con la nacionalización de los bienes. Lo que hacen es que los grandes latifundios del clero los ponen al mercado y le despiertan el apetito a los propietarios particulares. Y por interés más que por convicción esos propietarios particulares de ser conservadores se vuelven liberales. y de esa manera el movimiento tiene ya una base de apoyo. Les voy a poner ejemplos. Luis Terrazas, que se convirtió en un gran terrateniente en la época de Porfirio Díaz, pues había estado con Juárez era juarista y Terrazas tenía pues más de dos millones de hectáreas en Chihuahua, por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. los Carranza, papá de don Venustiano, juarista, también hacendados. Entonces, de esa manera, incluso en circunstancias difíciles, porque está Juárez en Veracruz, el movimiento conservador con toda la fuerza y él toma la decisión y se va para adelante, se echa para adelante y expide las leyes de reforma y ahí cambia y es México el único país del mundo que logra eso. Dicen que fue un milagro, una chiripa, no, fue una estrategia política magistral. Desde entonces México es otra cosa. que hace Juárez como sabía que el pueblo es muy respetuoso, muy religioso y él muy respetuoso del pueblo. Si ustedes ven los textos de entonces y de siempre, nunca dejó de hablar de lo religioso y de usar palabras religiosas. Hablar de que la providencia divina nos va a ayudar, el creador va a estar con nosotros siempre, para que no se usara en su contra el que era antireligioso. bueno, hasta Ignacio Ramírez, el negromante, llegó a decir, y ese fue excomulgado por el papa, como otros, pero llegó a decir, yo me hinco donde se hinca el pueblo. pueblo. Entonces, son cosas distintas. Repito, Juárez era anticlerical, no antireligioso. Entonces, esta tesis tiene que ver con eso, demostrar cuál fue la estrategia. Ojalá y la lean los conservadores, se las voy a mandar a los ¿cómo se llama? De la transparencia. De sí.